Nos vamos, nos vamos, nos vamos, Terra en contra hacer Llega la hora de partir el bacalao Quitamos la cam, quitamos el overlay Y nos vamos a Torres del Ocasio Dos posiciones, igualmente como en el mapa anterior Aquí no tenemos las oro tan accesibles como en el mapa anterior Las tenemos en una isla y hay que romper unas rocas Quizá el Terra así puede cogerla con un command center y meter 5 curros Y elevarlo Así que presentación de a los players Tenemos esquina inferior izquierda Señor Brasco, desde PB Pro O como se diga, el clan Tenemos producción y en la esquina superior derecha Desde Cascade, Nitway Tenemos un Terra en versus Zer Algo ya más entretenido No tenemos ese mirror que acabamos de tener Que los mirror no nos gustan mucho Por lo menos a mí personalmente no nos gustan mucho Los mirror Así que bueno Vamos a quitar el trailer Music Y nos vamos aquí a poner otra vez de nuevo El musicote ambiental Para que disfrutemos de esta gran banda sonora Que tenemos el Legacy of the Boat ¿Qué pasa? Tenemos barraca, tenemos gas Reaper opening Standard Y por parte de Brasco Ya planta su primera expansión Quien sabe, quien sabe Lo mismo se anima y se saca a doble expo Sería muy interesante ver a un Zer a doble expo Hace tiempo que no veo ningún Zer que se arriesgue a pillar las dos bases seguidas Y luego la pull Bueno Barraca gas Ya se está finiquitando Estos sobre los descauteando Fíjate el rally point que tiene para buscar las dos racks Los sitios donde van escondiendo los dos racks Los cerran Bueno, bueno, bueno Se viene su Reaper Y... Pasespa Orbital Command Tenemos gas Para que Cuando se termine exactamente Tenga 100 de gas Y pueda evolucionar La Speedlink En el caso de que hubiera Alguna visibilidad De que vaya a Eleon Bueno Ahí tenemos la primera mula Recolectando Ese plus que tienen los Terran Se viene el grandioso Reaper de Nidway El asesino de Zerling y de drones Mínimo 5 drones Pues eso esperamos Que es nuestro team Tiene que ganar como sea Si o si Tenemos gas Terminándose Tenemos ya la fábrica El marine Para eliminar los overlock Y... ¿Qué pasa aquí? Papá Tenemos 4 Zerling Esperando a ese Reaper Ese Reaper Aquí tenemos el micro de Nidway Visualizamos las APM 300 de ambos jugadores Speedlink al 30% Dos reinas en camino En cuanto salgan las reinas Se le acaba el chollo A Reaper No lo pierdas Escaparación neumatizado Velocidad de los overlock Para cautear la base Del Zer Del Zer No, del Terran Caracartan Tenemos Orbital Command Por aquí tenemos el Orbital De la segunda expansión De Nidway ¿Qué pasa? Marine de dos en dos Y... ¿Qué va a sacar? Va a sacar tanques Interesante porque me pensaba Que se iba a transicionar Para sacar Helium Pero no Mientras 7 drones en camino Puerto Estelar Hedge Lab Sin su playblock Producción perfecta Hasta ahora Y a ver ¿Por qué opta Brazco? Si va a evolucionar El Hatchery O va a Cucarachas Ya que está plantando Su segunda expansión Control total de mapa Con este overlock El Zerling En la entrada del Terran Para que no salga nada Sin que él se entere Y esto es Zerling Por si hay algún drop Aquí lo que estábamos hablando Se viene el overlock Con el turbo Pero mira que cantidad de marines Ese overlock Se lo lleva ¿Qué es lo que ha visto este señor? ¿Qué es lo que ha visto? Lo ha visto todo Lo ha visto todo Y esto no me interesa Con lo cual No nos podemos poner AFK Está interesante Tan que en sigue Se viene la Medic Se viene un liberador Va a meter presión Con el liberador O a intentar llevarse Los overlock Mira que 3cript Está expandiendo aquí Brazco Como si nada Poco a poco Va cogiendo su terreno Mientras tanto Madriguera de Cucarachas Y segunda expansión Del Zerling Terminada Las dos bases Saturadas al máximo Igual que nuestro Terran Aquí vemos ya Steam Pack En camino Ya empieza Un poquito La producción De De Needway Más macro Añadiendo dos Barracas Y aquí viene El liberador Wow Mira que reacción Ya tiene la espora Preparada Plantada Justo en el sitio Aunque no sabemos Si la ha plantado bien Pues Needway Está pendiente De esa espora Ese drone Se lo lleva No se lo lleva Wow Fíjate Que reacción Están teniendo ahí Ambos Espora contra Liberador Se ha llevado un drone ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el liberator? Viene otro liberador A la expansión De Brasco Bueno 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 ¿Qué pasa aquí con la guarida? A esta Vamos a Le está obligando ya A transicionar a mutas Porque está sacando Bastante liberador Se le está retrasando Quizá algo En plantar La tercera Needway Puesto que el third Ya tiene su tercera Muy desarrollada Vienen los tres Asoladores Preparados Por si Le da por plantar El Liberador Tiene los dos Liberadores posicionados Y está tranquilamente Needway Maseando ejército Vemos ya Las dos vallas De ingeniería Para las subgrades Y Poso de infestación Aquí Justo Al lado De las dos cámaras De evolución Dos drones Que se ha llevado Wow Se lleva dos drones Parece poco Se va llevando Poco a poco Cosillas Se va llevando Un overlock Por aquí Estos ataques Vuelven locos Al third Puesto que le está Pitando el minimapa Y le está Pitando la alarma De ataque En todos En todos Sus oídos Y le está Molestando bastante Eso distrae mucho Ese overlock Se lo ha llevado Y bueno Aquí ya está viendo Needway Que va a plantar No le va a dar Tiempo Creo No Casi Aquí tenemos Las glándulas patógenas Para la mejora De los infestos Para que salgan Con más energía Mira que ejército Tiene ya Needway Esto se pone Muy peligroso Para el third Puesto que está Creando mucho Ejército El terrain Y Está expandiendo Muy bien el creep Pero ojo ¿Qué pasa con el army? ¿Qué pasa con el army? ¿Papá? Solo 7 cucarachas Wow Pero tiene 5 infestos En camino Que pueden dejar Este ejército Paralizado Y En muy malas condiciones Con el fungal Ya se está posicionando Brazco Sabe lo que viene Vamos a ver Esos liberadores Defendiendo Esta zona de aquí Viene con los marines Tranquilamente Va a eliminar Esa expansión Efectivamente Esa expansión La pierde Viene con los ensoladores Pero se va igual Que viene Vienen los infestos Mucho cuidado Con los infestos Los infestos Pueden hacer ahí El agosto Esos tanques Oh my god Ese fungal Lo ha esquivado Señores Se ha llevado Ha esquivado Con los marines Del fungal Justo a tiempo Y se ha llevado La base Que es lo que quería El señor Needway De momento Se retira Al haber visto Esta cantidad De Descomunal De infestos Más tanques En camino Mira que cantidad De barracas 3, 4, 5, 6, 7 Barracas 8 barracas Se prepara Para contener El ataque Liberador Y tanques Posicionados Mientras tanto La espiral En base Del CER Ya está Transicionando A las mutas Ya vienen Los drop Uh Fallo de brezco Que no tiene Overlock Colocados Por el mapa Se los eliminó De principio Needway Con esos liberadores Viene drop A la principal Y viene drop A la cuarta Pero en la cuarta No tiene problemas Tiene aquí cantidad De cucarachas Y pasa Las subgrades Al 2 Mientras tanto Nuestro CER Tiene el 1-1 1-1 Y el 2-2 Bastante late Aquí ha visto Needway El turrón Dice No Aquí no No me apetece Meterme ahí En la boca Del lobo Ha visto aquí También lo que hay Tiene las bases Muy bien defendidas Tres espinas Anti-drops Totalmente Y bueno 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 Palabras mayores Señores Caberna de ultralisco El enemigo De los Terran Los ultraliscos Esos que nos dan Pesadillas Por la noche A todos los Terranusers Cuatro envilecedores En camino Para cubrir A los Ultras Espero que Needway Se dé tiempo Se dé cuenta Tiempo De hecho Ya está sacando La academia Fantasma Y produciendo Liberadores De dos en dos Van En la población Van muy similares Van 160 168 Van muy Muy similar Pero Tiene que guardar Algo brazco Para esta Caberna de ultralisco Para sacar Algunos ultras Que son los tanques Que van delante Del ejército Mira como defiende Esa base Papá Tres pinchos Que mete ahí En cada base Y le sobra El dinero Vamos Needway Se decide Se decide Con esa cantidad Es comunal de marines Si es marauder Liberadores Composición Con tanques Y que pasa Aquí Vas a limpiar El creep Porque Cuidadito Con los Ultras Que se vienen Te empieza A reunir El ejército Del CER Para Contraversar A este Terran Cuatro Cuatro fantasmas Llenitos De energía Para usar Su disparo Mágico De precisión Echarle un scan Aquí por dios Ve lo que viene Vienen los fungal Ahí vienen cinco fungal Cargadito de energía También Necesitaría un EPM Muy bueno Para dejar a esos Infestors Sin energía Que pasa aquí Common center Como Common center De dos en dos Le sobra el dinero También a Nickway Y está utilizándolo Como ya sabéis En Common center Extra Que esto nunca está de más Pues son expansiones Que no van a hacer falta Más adelante Mira que defensas Yo no me atrevería A dropear aquí Que terror Madre mía Los cuatro Ultraliskos Los tanques Se vienen delante Los tanques CER Ahí vienen los fantasmas Los corruptores Viene todo El ejército del CER Los ultras delante Todavía están vivos Se fueron ultra Empiezan a caer Bolas de bilis de ácido Más y más marinas Tienen un fungal ahí Y tiene el ejército muy dañado Pero tiene muchísimo ejército El CER Y vienen más marinas Más maraudes Tiene los fantasmas vivos todavía Tiene muchas medics Madre mía Ese 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 Infector ha caído Ha caído todo el ejército Del CER Y vienen ocho ultras En camino Para intentar solucionar La masacre Que acaba de ocasionar Aquí Nickway Ocho ultras Ocho ultras ¿Qué pasa Nickway? ¿Qué vas a hacer aquí? Necesitas hacer un drop Un drop XXL Oh Zerling 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 Queríamos Zerling Queríamos unos pocos de Zerling Aquí están Aquí están El encargo El encargo Del señor Brasco Y está torreteando esto Defensivo Full Mira que defensa Es el El tipo de las espinas Tres espinas Una espora Aquí no se mete un drop Ni de coña A no ser que se meta este drop Que ya viene directo Y no le va a dar tiempo A hacer las espinas Pero oye ¿Por qué reacciona así? Si no ha visto el drop ¿Cómo reacciona así? Si no ha visto el drop Ah bueno Lo vio con este tumor ¿O con qué lo vio? ¿Dónde has escaneado? Needway Está limpiando el creep De aquí arriba Oh my god Pero bueno Le va a servir Dentro de lo malo Le ha visto toda la composición Al Zerling Así que sabe Que aquí faltan fantasmas Ugradas al 3 Terminándose Caparazón de unidades voladoras Al 2 Para los corruptores Está muy jodida la cosa Está metiendo más puertos estelares Needway Ya tiene 3 puertos Tiene 2 puertos Y uno en camino Y yo creo que ya le queda La opción de tirar Para Battlecruiser Esta base Está desprotegida Ahora mismo Y Vasco va A aprovechar Esta oportunidad Levanta 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 Bueno Solo tiene un infestor ¿Qué decir de Vasco? Tiene muchísimos fantasmas Y van a tirotear Todos estos ultras Dispara 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 con los fantasmas Se viene con todos los ultras Y se tira de cabeza Se está perdiendo todos los ultras Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Todos los fantasmas Han hecho su trabajo Excepcional Madre mía Que trabajo han hecho los fantasmas Le acaban de volver a salvar el culo Al señor Needway Y de camino Va a interceptar Todo este ejército Del CER Y lo va a deletear también Esos disparos de precisión Mira, mira papá Como lo ha limpiado todo Ha pasado la aspiradora En esta línea De corruptores Y no ha quedado Ni uno Pero ya sabemos Zed empieza de nuevo Su remaxeo Cinco ultras Tres infestors Y por parte de Needway Sigue terminando su common center Tranquilamente Música de tensión Para el momento En que Needway Se va a decidir a atacar ¿O qué pasa aquí? Cuatro ultras aquí Aquí los señores De los CER Los tanques Va limpiando Crip No quiere que tenga Un extra de velocidad A esos ultras No le conviene Arma de nivel 2 Transición de VCs A las expansiones Mira esto papá Mira que bonito 16 fantasmas Cargaditos de energía Para darle amor A estos ultras Madre mía ¿Qué vas a hacer Con estos dos coman? ¿Portalezas O vas a plantar Los Needway? Está bastante mal Needway de economía ¡Oh! ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Veo un Nidus? ¿Un Nidus? ¿Dónde está el Nidus? Sorpréndeme ¡Oh! Mira el Nidus El Nidus Está preparado aquí Para volver loco Al Terran Pero tiene todo el ejército Aquí El Nidus Es una trampa Para que eche Su ejército Hacia atrás Este army Ya está completado ¡Ay! Que cama bonito Mira como ha visto Todo lo que hay aquí Mira que cantidad De liberadores Tiene un duelo Casi de 200 200 de hacer Contra 150 Del Terran Le sigue faltando Army a Needway Pero está pensando La composición De Con que rellenar Ese ejército Si nos fijamos Tiene Tiene dinero Pero no está sacando más Ara Acaba de meter Cuatro liberadores Acaba de verle Todo el ejército Ojo Porque mira Otra vez Planta los liberadores Y el Ter huye Y el Ter huye Por patitas ¿Qué defensa tiene aquí? ¿Qué pasa aquí? Como se mete aquí El Ter Necesitas algo de defensa Aquí no te puede llevar Todos los fantasmas Mira los fantasmas Mira esos disparos Todos los corruptores Oh my god Madre mía Tira un Fungal En medio De todos los liberadores Pero mira Como están cayendo Todos esos Ultralisco Que destrozo Madre mía No ha perdido Ni la fortaleza planetaria Vamos a ver Los recursos perdidos Ahí están los recursos perdidos Mira que Que pasa aquí Con esos Zerling Salieron del Nidus Aquí no ha durado Ni Ni medio segundo No tiene tiempo Ni a verlo Están atacando la base Bueno Por algún extraño motivo Se me ha quedado El Nidus Aquí puesto Y no veo Los recursos Que han perdido Pero Pero el Zer Ha tenido que perder Una millonada De recursos Puesto que Ha perdido Tres veces Dieciséis Ultralisco Que pasa Que pasa aquí El Zer Sigue sacando aquí Expansiones Mientras Nidway Planta Su Quinta base Y que pasa Está transicionando Sigue sacando Más liberadores Y la mejora Al tres Ya de aire Mira que defensa Se está sacando El Zer Esto se complica Se pone muy Muy macro El juego Cantidad de fantasmas Espectacular Y todos cargaditos De nuevo Tienen bastante energía No tiene nada Para repeler Todos esos fantasmas Y todos esos liberadores Ahora mismo Solo tiene Los tres ultras Que está sacando Y esto Ah Tiene aquí Tres víboras Tres víboras No sé yo Si serán suficientes Para esta cantidad De liberadores Vamos al jugadón Al jugadón Va comiendo terreno Mira como controla todo Esto parece Yo que sé Lo que parece Aquí no hay Zer Que se meta Esto da muchísimo respeto Y viene el Zer Con todos los ultras Todos los corruptores Vienen con la víbora Esos fantasmas Disparando Y limpiando la ultra Madre mía Ese disparo Va a limpiar Todos los corruptores Madre mía Como caen Todos los corruptores Esto es imparable Mira Se derran papá Las víboras Intentan recuperar La energía Pero mira Aquí no hay quien Se acerque Mira esa cantidad De fantasmas Lo único Que no tienen Medic Para curarlo Les falta Una nuclear Para terminar Ya El El jugadón Del siglo Viene Zerling Ha optado Por sacar Zerling Y Ojo Las víboras Ojo Las víboras Que se le caen Todos los Todos los liberadores No, 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 no Oh my god Esas víboras Han hecho un trabajazo Pero no lo suficiente Porque sigue teniendo Cuatro liberadores Ahí en el punto de mira Y los fantasmas Siguen Esnipeando Ese Criadero La producción Del Zer Está aquí Paralizada Todo el rato Con Zerling Y con Ultralisco Viene más ejército Del Terran En camino Está eliminando Todos los drones Que puede Y ojo Porque ese Corruptor Elimina al Corruptor Que es lo único Que te puede Hacer daño a aire Wow Mira esos Circulitos Esos circulitos Defensivos Manda un viaje De Zerling Brasco A ver si hace algo Pero mira Que fortalezas más bonitas Con la mejora de armadura Que ha hecho antes Chapado al 5 Estos Zerling Le van a hacer cosquillas A Nidway Si no me equivoco Mira que cañonazo Le pega Wow Que pasa Que pasará Por la cabeza de Brasco Putos Terran Esto es inganable Que pasa Que hago Aquí Tiene que tener Un pique encima Madre mía Y ahora Se prepara Para agredir A esta base De aquí arriba Vienen más Zerling Más Ultras Vienen Vienen de todo Vienen hasta la espina Aquí Con sus patillas Colocándose Para defender esto Vienen Medic Para curar Los Fantasmas Que estamos muy tocados Oh Esos Fantasmas Vienen con todos Los Ultras Intentan matar Los Fantasmas Pero esos liberadores Hacen un daño brutal Y se lleva Los Ultraliscos Y se lleva Los Ultraliscos Y quedan solo A estos corruptores Y se los lleva Con todos esos disparos De decisión Mientras tanto El Zerling Sigue produciendo Esto no para Es una máquina De producir Super igualado El match Por 16 Ababez Va a derribar Esta base No Ha optado Por venir por aquí Sigue plantando Más liberadores Madre mía Mientras que Salen más marines Salen más fantasmas Y salen más Persecutores Esto es Una fábrica Ojo, ojo Porque vienen Los corruptores Del Zer Y La última oportunidad Del Zer